¿Qué cambia? Ah, el nivel Es un montón, deberíamos guardarlo Acaban de ver el bajante PET en funcionamiento Lo que oyen es el sonido del agua bajando Y las voces son de mi hermano Que es el que está grabando el video Y de mi madre ¿Notaron al final que mi hermano dice Que el flujo del agua es bastante Y que deberíamos acumularla? Pues bien, eso fue lo que hice En la imagen pueden ver El contenedor Para el almacenamiento De color verde Y a su izquierda Los terminales Y las mangueras Utilizadas tanto para llenar El contenedor Como Las que se usan para el reboce A la izquierda Las mangueras son transparentes Para ver El flujo del agua en ellas Dentro del tubo de desagüe Entre los dos terminales De la manguera de reboce A la izquierda Hay una válvula Hay una válvula Que lo que hace es Bloquear el agua Para que Suba Su nivel Y se pueda llenar El tanque de reserva En esta imagen Pueden ver El interior Del tanque de almacenamiento Y la válvula Y la válvula Que se encarga De cerrar Cuando Ya se está llegando Al tope Del tanque Si tienes Alguna pregunta O comentario No dudes en escribirme Gracias por la atención Gracias por ver